Buenas y enhorabuena por la victoria. A pesar de que todos ahora estamos contentos, satisfechos, sí es verdad que no ha sido un partido fácil, donde aquí venía un rival que se jugaba mucho, lo ha demostrado en la primera parte, os ha atacado con su mejor arma, que eran los hombres de altura, y es lo que hace todavía tener mucho más mérito esta victoria. Sí, hola, buenas noches. En primer lugar, muy contento por el resultado. Creo que ha salido una tarde muy buena y un partido muy bonito aquí para nosotros en casa. Agradecer a la afición que ha venido. Y, bueno, respecto al partido, es lo que nos vamos a encontrar casi de aquí a final de temporada. Todos los equipos quieren sumar, quieren cumplir el objetivo y hoy teníamos delante a un club que está metido ahí abajo, pero que por futbolistas y por experiencia deberían de estar en una posición más tranquila. Creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo defensivamente, sobre todo los centrales en el juego aéreo, han estado espectacular. Y, bueno, al final, pues hemos ganado, que era lo importante, ante un buen rival y tres puntos que saben a gloria. Berna, aquí, buenas tardes, buenas noches ya. Está el equipo en esa situación que está de dulce y le sale absolutamente todo. La primera parte ha sido... El equipo estaba espeso, pero en la segunda ha sido un rodillo. Daba la sensación de que el Albacete podía marcar más goles cuando quisiera. Tercera victoria consecutiva y, además, tercer partido seguido que dejas la portería a cero. Cada semana va a ser muy difícil poder ganar, ¿no? Los rivales ya te conocen, te tienen muy bien estudiado y la verdad que poder hacerles peligro, sobre todo en los primeros minutos, donde te igualan en intensidad y donde tienen esas ideas claras, pues es muy difícil, ¿no? Creo que el equipo, conforme ha ido pasando los minutos, se ha ido soltando. Ellos también, ofensivamente, tenían un potencial muy grande. Hemos conseguido limitarlos durante el partido y, bueno, como decía antes, me quedo con el trabajo de mis centrales, pero el trabajo también de todo el equipo, ¿no? Es lo que nos está haciendo sacar buenos resultados, mantener la portería a cero y esto va desde el delantero, en este caso hoy Ingenio, hasta a mí, que por suerte soy el que está en la portería. Buenas noches, Berna. Te veíamos en algunos momentos del partido calentar mientras estaba el balón en juego. ¿Qué difícil es que te lleguen dos veces estar frío y sacar esas dos manoplas que has sacado? Sí, bueno, al final intento no perder temperatura, que te pille concentrado, que te pille metido en el partido para que cuando me toque intervenir poder ayudar a mis compañeros. No era solo hoy, estos partidos atrás también, que hemos jugado con muy baja temperatura, pues ya tienes que estar moviendo constantemente porque si no te quedas tieso ahí en la portería. Y, bueno, hoy por suerte he podido ayudar al equipo, con dos buenas paradas y, bueno, mis compañeros han hecho un gran trabajo y creo que el equipo se merece los tres puntos y el momento en el que estamos. Sí, difíciles eran tres victorias consecutivas, más difíciles son cuatro. Sí, complicado, ¿no? Sobre todo sabiendo al rival que nos vamos a enfrentar. Pero, bueno, acaba de terminar el partido, creo que ahora mismo tenemos que estar contentos, saborear la victoria, porque no es fácil, como bien tú dices, conseguirlo. Y a partir de mañana, pues, empezar a preparar el partido, ¿no? Como siempre y como estamos haciendo durante todo el año, iremos a Tenerife a sacar los tres puntos. El equipo será valiente, pero, bueno, creo que de eso ya podemos hablar a partir de mañana y ahora mismo, pues, ya te digo, disfrutar de la victoria, darle las gracias a la afición que ha estado con nosotros hoy, que nos ha empujado, que ha disfrutado con nosotros y, sobre todo, pedirles que de aquí a finales de temporada, pase lo que pase, pues, que nos sigan arropando igual, porque estoy seguro que vamos a conseguir cosas muy bonitas. Lo que tenemos, evidentemente, no nos lo quita nadie, esos 42 puntos. No te voy a preguntar por dónde pasa el equipo, los sueños, porque ya sé lo que me vas a decir, pero, sobre todo, te voy a decir una cifra, a 17 el descenso, teniendo en cuenta que el objetivo es la permanencia, es para estar muy contento. Sí, para estar muy contento y, sobre todo, para saber que vamos en el camino correcto, ¿no? Hoy, particularmente, cuando vi el recibimiento de la afición, pues, me acordé de los malos momentos de la temporada pasada y recuerdo que con esos pequeños problemas que teníamos cuando jugábamos fuera de casa y que nos estaba contando, pues, yo me acordé que fuimos al COI, al Collano y el equipo estuvo con nosotros, que fuimos a Murcia y la afición estuvo con nosotros, que fuimos a Andorra y la afición estuvo con nosotros y, bueno, ver hoy el ambiente que había en el campo y ese recibimiento, pues, creo que es para quitarse ese sombrero, para aprovechar el momento, para mantenernos en el momento en el que estamos e intentar alargarlo juntos todo lo posible. Buenas noches, Bernabé. Felicidades por la victoria. Somos unos inconformistas. ¿Por dónde pasa la mejora, no? El crecimiento de este equipo, de este Álvaro? Bueno, yo creo que pasa por seguir trabajando igual, ¿no? Está claro que el equipo tiene que seguir afrontando los partidos de la misma manera. Hay veces que entramos un poco mejor o hay veces que nos cuesta un poco mal, pero, ya te digo, también el rival juega, ¿no?, y nos tiene estudiados y sabe por dónde podemos ir nosotros durante el partido. Creo que la dinámica es muy buena, estamos en el calimino correcto. Hay que seguir manteniendo la misma exigencia, por supuesto. El hecho de que nuestro objetivo principal no sea dónde estamos ahora mismo no es excusa para relajarnos o para bajar los brazos. El equipo va a seguir trabajando de la misma manera y seguir en esta línea y seguir luchando juntos.